Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer un reseteo de fábrica a través del modo Recovery en tu Huawei Nova 11. Sería un Hard Reset, ¿vale? Para hacerlo, primero vamos a mantener el dedo presionado al botón de apagar. Lo mantenemos presionado, ¿vale? Y cuando aparezca la opción de apagar, le damos a apagar y apagar otra vez. Esperamos unos 3-4 segundos que se haya apagado el teléfono. Ahora vamos a encenderlo presionando el botón de encender. Junto con el botón de volumen hacia arriba. Presiona los dos juntos cuando el celular vibre, ¿vale? Cuando el celular vibre, vas a soltar el botón de bloquear, de encender, perdón. Y mantienes todavía presionado el botón de volumen hacia arriba. Y no lo sueltes hasta entrar en el modo Recovery que se llama EMUI aquí en Huawei, ¿vale? Entonces lo mantenemos presionado que ya nos entrará al modo EMUI. Bueno chicos, voy a hacer el proceso otra vez, ¿vale? Porque no me entró al modo Recovery, ¿vale? Entonces voy a encenderlo otra vez. Mejor hacer el proceso sin la funda, ¿vale? Porque a veces los botones no se presionan bien. Entonces mantenemos aquí presionado. Y ya lo tenemos. Hemos entrado al modo Recovery, ¿vale? Aquí ahora chavales, para hacer el reseteo, vas a venir aquí en la segunda opción, ¿vale? Ahora vas a venir en la primera opción. Aquí arriba vas a escribir la palabra YES en el teclado. YES. Y le damos aquí en Factory Reset. Cuando le des aquí, empezará el reseteo ya, ¿vale? Y cuando termine el reseteo, yo no lo voy a hacer el proceso, ¿vale? Solo hay que darle clic aquí. Cuando termine el reseteo, te va a salir esta pantalla. Aquí le damos en Back. Y ahora le damos en Restart, ¿vale? Para reiniciar el celular, ¿de acuerdo? Cuando se termine la formatación, solamente tendrás que configurarlo otra vez. Para ello, puedes buscar en YouTube cómo configurar por primera vez el Huawei Nova 11. Y te saldrá un tutorial aquí del canal, ¿de acuerdo? Pues ya estaría, chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos. Chau, chau. Y nos vemos en el próximo video.